El permanente riesgo de sufrir accidentes fatales como lo ocurrido el lunes 23 de mayo en la intersección de la avenida Huancabelica y el pasaje La Victoria en el distrito del Tambo movilizó al personal de la Municipalidad Provincial de Huancayo para colocar tres rompe muelles en las dos vías vehiculares de esta zona. A través de la Gerencia de Tránsito y Transportes de la Municipalidad de Huancayo se realizó la colocación de reductores de velocidad en presencia de los familiares del menor de 13 años que falleció atropellado por un camión y la Junta Vecinal del Asentamiento Humano La Cantuta, quienes solicitaron a las autoridades la colocación de más rompe muelles en diversos sectores del distrito. Aquí en la intersección del pasaje La Victoria y la avenida Huancabelica estamos procediendo a la instalación de tres jivas o rompe muelles. Había cuenta que el día, por una lamentable noticia del día de ayer, por haber fallecido un niño de 13 años, Brandon, cuyos padres ahorita están aconjados, bueno pues estamos procediendo a instalar un reductor de velocidad y que esperamos que los amigos del volante respeten pues esta señalización con la finalidad de evitar mayores consecuencias fatales, tanto en los transeúntes como en los mismos ocupantes de los vehículos del servicio de transporte público en particular. Durante los próximos días se realizará el estudio respectivo de lugares con mayor afluencia vehicular de los distritos de Chilca y El Tambo, al igual que en el centro de Huancayo, para la señalización respectiva, trabajo que culminará antes de julio. En las avenidas más grandes de nuestra ciudad como la calle Real, la avenida Huancabelica y la avenida Ferrocarril circulan más de 80 vehículos por minuto y a gran velocidad. Por ello se debe realizar el estudio necesario para colocar un determinado reductor de velocidad acorde al Reglamento Nacional de Senalizaciones. En la fecha hubo una aproximada de cuatro o cinco accidentes, muertes hubieron tres, la verdad la cosa no tenemos los nombres correspondientes, pero sí heridos, sí había más de 15 personas y eso queremos que ya se corte. En el caso de la avenida Huancabelica y el Girón La Victoria, se instalaron rompemuelles de un metro de largo y ocho centímetros de altura. De esta forma los conductores tendrán mayor cuidado al momento de transitar por estas zonas. Cabe resaltar que la municipalidad provincial de Huancayo no tiene jurisdicción en el distrito del Tambo. Sin embargo, realizó la colocación de los rompemuelles para evitar más accidentes. Yo quiero que pongan en acá un rompemuelle porque puede pasar un accidente o algo puede suceder, pueden pasar así y me pueden atropellar, por eso quiero que pongan, para ir a mi escuela tranquilo y ya no estar tan preocupado, no tener tan miedo.